un atán gana y por poquito de la que no soy yo aquí tu blog de tu hermano hugo sabe no dice desde el new york city hablando para toda nuestra gente a través de lucha libre online y todas nuestras plataformas y páginas aliadas ha causado mucha sensación los comentarios que ha hecho de me hecho por rick flair cuando hablo un hombre legendario como rick flair todos escuchan flair está acostumbrado a decirte lo que siente su corazón no es un hombre que está pensando en lo que al público le gusta escuchar o a lo que los promotores le gusta escuchar flair en flair y fuerte va a decir lo que él siente entonces habló sobre el roster increíble que tiene dolly dolly y mencionó las caras principales mencionó a roman reigns a ella estados set rollings en el asunto de pasarle la antorcha y que corran con ellos ya que sean los líderes habló que a pesar de que él hable de ella estados de roman reigns y de set rollings él dijo que en su humilde opinión el hombre que ha estado ahí por 15 años levantando cada día el producto de la dolly dolly y que debería estar a cargo de ser la cara principal de la empresa es randy orton yo no creo que se equivoca en la parte genérica de lo que él plantea pero como estoy acostumbrado a hablarte te voy a decir lo siguiente esto ya lo hemos hablado o sea roman reigns se le ha dado la antorcha él es la cara principal y el problema aquí no es que si fuera a ser rollings si fuera ella estado ella estuvo la corrida como campeón también en el caso de randy orton lo que se olvida rick flair es que él estaba destinado randy orton estaba destinado a ser también figura principal y posiblemente cara de la empresa lo hemos hablado y esto está en récord que ha sido el propio genio las emociones lo cascarrabia que ha sido randy orton lo que de momento ha sido su propio enemigo pero de que es una estrella lo es y claramente su sueldo lo dice estamos hablando de unos cuatro millones al año y se dice que cuando renueve su contrato randy orton posiblemente sea el mejor luchador pagado en la historia flair lo que flair se equivoca es en el asunto donde él dice dejar correr a randy orton como la figura principal el problema es que esa oportunidad se la iban a dar el asunto es que él no supo aprovecharla en cuanto a lo de roman reigns sabemos el problema que ha habido con lo creativo lo empujaron antes de tiempo ser rollings ha tenido un push pero no ha generado el interés completo y ella está ha estado hot y ha estado caliente pero hay ciertos límites donde tú puedes llegar y sobrepasar y yo creo que eso también uno tiene que estar consciente sobre esto ahora no estoy en contra de lo que dice flair en el talento de un randy orton yo 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 creo que no se equivoca flair pero más que talento ser la figura principal de la empresa lo que se espera de ti las calificaciones para eso tiene que ser algo que amerite que tú seas la figura principal y orton el problema que tiene randy y médicamente se ha tratado con esto es el genio es su temperamento y ya lo hemos hablado otras veces así que es lo que dijo flair y es lo que dice hugo lo más importante aquí no es lo que diga flair lo que diga hugo sino que tú opinas al respecto así que esperamos tu opinión está correcto fiera decirlo o como él lo dice y recuerda estamos hablando de este sábado todos a respaldar el fight for the fallen de all elite wrestling ya ustedes saben que dolly lee ha puesto dos carteleras esa semana 9 y 10 antes del 15 que la cartela de triple a en el garden la guerra ha comenzado no solamente con el elite sino también con triple a así que queremos que todos los respaldes septiembre 15 se escucharon a tangana en el madison square garden es el baile en new york de triple a y octubre 13 in bed in la de triple a también y por supuesto ya hemos anunciado que dos estrellas de triple a están contratadas para lucha campo el 5 en orlando frida y también muy importante se anunció anoche que el campeón mundial carlito caribbean cool estará defendiendo el título y pendiente puerto rico la continuación de misterio manía viene en noviembre promotor edwin váquez ortega cobrita pronto más información será en noviembre si te gustó misterio manía el año pasado te va a encantar lo que viene para este 2019 en guaynabo no te lo pierdas una tenga la y por poquito